¡Muy buenas amigos! Aquí BianchiRB en Noblas2 ¿Cómo os encanta el salseo? ¿Cómo os encanta esta serie? Me encanta que tengáis esa fuerza con esta serie Nos habíamos quedado cuando mataron a nuestro único amigo Y me jodió bastante, me dolió porque... Coño, te está buscando todo el mundo Y el único amigo que tenemos Lo mata, lo mata la corta penes Vamos a buscar por aquí, madre mía A ver, va a estar la tía esa por aquí, fijo Y me cago en la leche ¿Por dónde hay que ir? No lo sé No sé por dónde hay que ir, Dios mío Vale, a ver Por aquí no se puede pasar, está cerrado ¿Qué ha pasado? Me pongo muy tensa con estos juegos, en serio Hay que tirarse al agua, en serio Yo no quiero pasar por el agua, mardita sea La música no ayuda nada Vamos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No nos ves, ¿verdad, señora? ¿Verdad, señora, que no nos ves? Si nos hubiera querido ver, nos habría visto ya Yo me voy Vale, se va Se va, se va Yo también me voy Los herejes Vale Cerrad las puertas y atargar la ventana Mantened cerca a vuestros seres queridos Si derriban las puertas, loco O sea, tenemos dos bandos Que son Los cristianos que quieren matar a nuestro Bueno, quieren matar a nuestra mujer y al hijo que lleva ¿Vale? Y está al cargo, el padre Noz Que yo creo que es el tío ese que vemos gordito en todos los cuadros y demás Y luego por otro lado están los herejes Que yo creo que está al bando Al mando Tal Val ese Que creo que es un hombre Pero es que no se sabe si es un hombre o una mujer ¿Qué es eso? Vale, vamos a ver una cosa que hace mil que no lo hacemos Vamos a mirar todos los vídeos Todos los vídeos, ¿vale? Las fotos las tenemos aquí Vale Vamos a leer A ver este Que hace mucho que no lo vemos Por cierto Como me dijisteis que me salté una nota Al principio En el primer capítulo Lo volví a jugar Y tengo la nota, ¿vale? Así que no os preocupéis Creo que es Esta Esta es la nota, ¿vale? Y pone Querida y dulce A ver, espera Querida y dulce Eli Me atormenta lo que hemos hecho Y el tener que separarnos de nuestros pequeños Así que se acabó Espero que me perdones por dejarte atrás Y espero que Dios me perdone este último pecado Sé que tenían que ser entregados Pero estoy destrozado por dentro Y no puedo seguir viviendo Espero que el fin llegue pronto Y que podamos volver a estar juntos Salvo que Dios me condene eternamente por este pecado Hasta entonces espero que encuentres el confort Que necesitas con los brazos de Papá Not Con todo mi cariño eterno Tom Vale Esta es la foto que Que no vimos Porque me salté Porque Iba a tope nerviosa Y tope asustada Pero bueno Recuerdo esto No tengo una imagen Es solo ruido Pero lo vi antes Sé que lo vi Yo creo Que las luces esas Que hacen volver locos a todos Es que no lo entiendo eso todavía O sea Y esa mujer O lo que sea Lo ha matado Es algo sobre encontrar a Lynn Algo sobre una copia Y esto a ver ¿Qué es? Los azotaron Los clavaron A la madera No era más que una niña ¿Son niñas? Pues yo los veo adultos Yo los veo adultos ¿Eh? What the fuck Que se escuchan por ahí cosas Oh Dios mío ¿Dónde estamos? Herejes Vale Tu madre 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 mía Dios mío Me da miedo Entrar aquí Me da miedo Entrar aquí What the fuck ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa loco? ¿Qué pasa loco? Ah Mi madre No he obtenido la grabación Y si me meto por aquí Hay gente muerta por aquí, Dios mío Oh, Dios mío No sé dónde hay que ir, Dios mío Estoy tope nerviosa, ¿vale? Es que veo a muertos y todo por aquí Y packing el cacas Eh, que nos ve O algo No sé, no sé para dónde hay que ir, Dios mío What the fuck ¡Tu madre! ¡Qué gente, por ahí, Dios mío! Oh, Dios mío Corre, 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 corre Corre, Dios mío, corre No sé para dónde hay que ir, Dios mío ¡Qué puta tensión, loco! ¿Para dónde hay que tirar, loco? No sé Estoy perdida Pero es que hay gente y todo por ahí, ¿sabéis? Maldita sea ¿Qué hago con mi vida? No sé No sé para dónde hay que ir ¿Qué, qué? ¡Tu madre! ¡Ay! Que ahí hay alguien Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Yo creo que hay que rodear todo eso ¡Ay! ¡Ay! Que está por ahí Maldita sea Hijo de... Tu madre Mira el hijo de su madre Maldita sea Métete por ahí Anda, sí Vete Creo que vamos a correr hacia aquellas Hacia aquellos maíces Pero es que... No se ve nada No se ve nada ¡Tu madre! Que está por aquí el tío este ¡Ay, madre! ¡Ay, mi madre! Por aquí, por aquí ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! Hay que correr, ¿no? Ocultarse ¿Por qué ponen esto? ¿Qué pones? ¡Ay! ¿Qué dices? ¿Qué haces? No te voy a hacer nada, señor Mientras que usted a mí no me haga nada Gracias Hasta luego Me voy Me piro ¿Por qué no corres, maldita sea? ¿Se puede pasar aquí? ¿En serio, loco? No se puede pasar, vale What the fuck, chaval Que esto era Cuando ha matado a la otra, tío No se ve nada, tío ¿Por dónde hay que pasar? Dios mío No sé por dónde hay que ir Hay que ir por aquí ¿Y cómo hay que pasar el establo? Maldita sea Me voy a encontrar a la bruja esa Dios Tu madre No 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 te voy a hacer nada No te voy a hacer nada Señor Señor No te voy a hacer nada Yo creo que hay que meterse por aquí Pero Yo ¿No va a haber peña por aquí? Me da a mí que sí Ya lo sabía yo Que tenía que haber peñita por aquí Maldita sea Que hago Que hago, Dios mío Estoy tem O sea Tengo la piel de gallina Ahora mismo, loco O sea Tengo la piel de gallina O sea Hostia Y hay que mover ese carro, en serio Pero nos va a ver el tío ese No, 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 que no nos vea Que no nos vea, que no nos vea Por favor, por favor Mardita sea Y ahora, ¿qué hay que hacer aquí? Hay una nota aquí Coge Hoy han enviado a tres más a vivir Agostados Tienen pústulas tan coloradas Que no se pueden disimular Entre todos tienen a siete hijos Papá Noz los ha enviado junto a los demás A mi cuidado Ahora tengo a más de 40 huérfagos a mi cuidado Que me quieren con locura Como solo pueden querer los niños abandonados Que son vulnerables y dependientes Y yo los quiero a todos ellos Ya que nunca tendré hijos propios Y tengo mucho amor que dar Cuando Dios también los abandone Estará junto a ellos Para aliviarlos y guiarlos ¿Qué significarán estos sueños? Pues no lo sé Hay que tirar de esta cadena En serio ¿Qué es esto, loco? ¿Qué es esto? ¿Esto no lo grabas, loco? ¿Esto no lo grabas? Madre mía, verás como me carga No puedo tener tan mala suerte ¿En serio? ¿Cómo puedo tener tan mala suerte? Decídmelo vosotros Madre mía Espero no caerme otra vez Porque es que te lo juro Es que tengo mala suerte No, lo siguiente Madre mía ¿Qué asco? ¿Qué asco que es esto? Dios Vámonos de aquí Por si las cosas se polen fea Madre mía Qué pueblo Qué susto me ha dado, chaval Y es una estatua Claro que sí Ocultarse en sangre ¿Estamos locos? Alma de Cristo Prepárame Padre no Guíame hacia la salvación ¿Defenderme de un mundo enfermo Y preparadme para la hora del diablo? No sé Es como una especie de oración rara Satánica de laverno Y no se ve ni una mierda por aquí Y no sé cuántas pilas Vale O sea Encuentra el modo de llegar a la aldea ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Palomas muertas? ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Una vez un profesor me dijo Que la música de los pájaros Demostraba que Dios existía Y nos amaba No entiendo nada de estos aves Las luces esas No entiendo para nada Estas luces Que nos hacen ver Macho Ahí hay agua Nos vuelve a todos locos Y yo creo que este tiene un trauma Con Jessica Que pasaría algo Con Jessica Pero tiene un trauma Grandísimo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Uy, una pila Una pila, maldita sea Cogela Cogela, maldita sea Ya sabía yo que tenía que haber algo por aquí Dios mío Eh, what the fuck ¿Sandra aquí? ¿En serio? Este está muy flipi ¿Por dónde hay que subir, Dios mío? Mmm, vale Ahí hay un tío moribundo Pero ve Relasi No mires abajo No mires abajo No mires abajo Hostia, de pedazos alto hay que hacer, a ver Hostia, te has dado, pero eh No veo nada, tío ¿Qué hay que hacer? Vale Ahora sí me cuadra todo Vale, pero aquí Vamos a tener que gastar Que iras Y no me gusta nada Claro que sí O sea, tú Vas a un pueblo Ves una cueva y te metes Claro Todo muy claro Todo muy claro Madre mía, loco ¿Qué es esto? ¿Una especie de capilla? ¿Puede ser de los herejes? ¿Esos bichos que se parecen a los árboles? Es que, sí, 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 espérate Que lo vamos a ver No lo entiendo Una iglesia No, es una especie de capilla Puede ser Templo hereje Claro What the fuck Hostia, que mal rollo De hecho aquí tenemos una pila Yo no sé cuántas pilas Tendremos ahora mismo Hostia Está más full de pilas ¿Sabes? Hay que llegar hasta Claro Hay que llegar hasta allí Qué hostia se da este hombre Dios mío Esto que es un puente satánico, ¿no? ¿Verdad? O sea Mardita sea Qué mal rollo De esto te lo juro Dios mío Vámonos corriendo Vámonos Pero no veo nada Vale O sea Pilas A full No 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 ¿Qué pasa? Por favor No Esa que es Jessica Es Jessica No 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 Jessica No What the fuck Hola Vale Este tiene un trauma Con la muerte de Jessica Tiene un trauma 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 Tan sobre nosotros Y vamos a prepararnos Para la herencia ¿A dónde has grabado, loco? ¿Dónde has grabado? No entiendo No entiendo Que has grabado ¿Sabes? Pero... Ya está ¿Por qué no grabas? Bueno chicos Yo creo que lo vamos a dejar aquí Porque ya llevamos un buen ratete Y la verdad es que no me apetece seguir más Porque estoy A full Hemos llegado Hemos llegado donde La capilla de los herejes Y bueno Se conoce que hay dos bandos Y están ahí Pero que los dos bandos Son malos Y nos los vamos a tener que Cargar a todos Ja ja Saquemos la metralleta Y viemos No es broma Ja ja Espero que os haya gustado mucho Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!